Hola mi gente bella, feliz domingo y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América, amanecimos con intervalos de nubes y sol, temperaturas que alcanzarán el rango medio de los 80, podríamos estar experimentando lluvias en la noche, pero de eso les hablo más adelante, por ahora el índice UV estará de 7, nivel de polen y alergias bajito, así que disfruten por ahora 81 grados para ustedes en el área de Conérico con mínimas de 69 y un 18% de probabilidad de precipitaciones en horas del día, 86 para ustedes, en el área Jardín con mínimas de 70, 85 para Nueva York con mínimas de 71, la humedad relativa se estará sintiendo de 62%, vientos que ingresan a nuestra área desde el sureste de 11 millas por hora, ¿Qué nos espera para la noche? Nos espera la puesta del sol a las 7 y 45 con cielos totalmente cubiertos, tenemos un 83% de lluvias que podrían estar acompañadas de truenos, así que lleven esos paraguas con una humedad relativa en un 78%, vientos que se mantienen desde el sureste de 10 millas por hora, así que los esperamos en Facebook, Twitter, Instagram y en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo El Tiempo de Canal América.